Con las ganas necesarias de poder hacer las cosas bien, yo mismo y los compañeros también. Las veces que he conversado con el profe siempre me pido que las cosas que hago dentro del campo, que en mi equipo que las transmita acá, y creo que me está yendo bien gracias a Dios y espero hacer un buen papel. Sí, el profe es una excelente persona, creo que a todos les habla, su experiencia está transmitiendo a todos, y es bueno. Sí, sí, vamos paso a paso, el primer objetivo es el día lunes poder ganar y seguir avanzando. Todos están con las ganas al 100% y esperemos, como te digo, este lunes debutar con pie derecho y seguir avanzando. Las primeras ocasiones que tengamos hay que marcarlas para poder asegurar los marcadores. Su experiencia siempre nos transmite, es bueno, siempre nos hablan, y creo que va a ser fundamental que estén ellos dentro del campo para que nosotros los jóvenes aprendamos de ellos. El apoyo del hincha va a ser incondicional, esperemos que toda la gente siempre vaya a alentarnos. Creo que este es un grupo joven y bueno, esperemos seguir avanzando.